Hola, hola, muy pero muy buenas noches, arrancamos un nuevo programa de Palabra Autorizada por Canal 7 Norte TV y hoy no estoy solo, nos acompaña, acá estoy con Santiago Jerry. Hola Santi, ¿cómo estás? El placer. Todo bien. Todo bien, muy bien. Bueno, damos inicio a un nuevo programa donde vamos a hablar de diferentes temas, vamos a hablar de la actualidad de los equipos tucumanos, vamos a hablar de Liga Tucumana, se definen cosas importantes, vamos a hablar de taekwondo, también vamos a hablar de la actualidad del rugby tucumano y del rugby internacional, así que bueno, tenemos una hora para hablar de muchísimo de la materia deportiva, Santi. Así es como vos decís, Maxi, hay mucho para hablar, principalmente la novedad, ¿no? Lo que dejó el fin de semana Atlético Tucumán vuelve a ser el puntero del torneo, también agregando un poco lo que mencionaste recién, lo que se viene para la selección argentina, se vienen partidos amistosos, ya palpitando lo que va a ser el último partido ya previo al Mundial de Qatar, así que hay mucho para hablar, Maxi. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con todo, Santi? Bueno, vos sos el especialista del Atlético Tucumán, bueno, del equipo Luca Puccineri, que se está poniendo, bueno, está en la punta del torneo, es puntero absoluto, lidera la tabla de posiciones y el pueblo de Cano se permite soñar, ¿no? Así es como vos decís, Maxi, Atlético ganó un partidazo en la paternal, un partido que en la previa se permitió duro, un equipo que siempre le hace pelea a Atlético y más en una cancha chica, complicada, y Atlético la verdad se trajo 3 puntos de oro, sumado al resultado de la mano que le dieron los santiagueños en la jornada de ayer cuando vencieron al Lobo por 1 a 0 y bueno, Atlético festejó también por ese resultado, ya que lo pone de vuelta en la cima en el torneo del fútbol argentino, Maxi. Sí, bueno, vemos un poco las imágenes de lo que dejó el partido de Atlético Tucumán en la paternal, bueno, una cancha chica, ¿no? Donde los equipos les cuesta ganar, traerse un punto, vemos el gol, el primer gol, una guapeada del polaco Menéndez, luego del lateral de Garay, se metió entre medio de dos defensores y sacude el latigazo al primer palo, letal para poder vencer la resistencia del arquero Lanzilota, para poner arriba en el marcador Atlético Tucumán por 1 a 0 y así se le hizo un poco más fácil a Atlético, ¿no? Que bueno, Argentinos arrancó arrasando un poco, le quiso jugar un poco de palo por palo, pero Atlético no se le achicó, ¿no? Y la verdad que, bueno, se trajo tres puntos importantísimos de oro para seguir soñando, quedan siete partidos claves, finales para Atlético, que bueno, está ilusionado y sigue soñando que en el torneo sería la primera vez que, bueno, si se da que Atlético pueda ser campeón. Sí, Maxi, y en una noche soñada, pero no por ahí no tan soñada, el polaco Menéndez, ¿no? La verdad que en un primer tiempo Atlético que tuvo poco la pelota, pero fue contundente, acá vemos el segundo gol, una volea al primer palo que patea el pelaco Menéndez, que se reencuentra con el gol, marcando un doblete y bueno, ya para el segundo tiempo, Argentinos hizo un cambio táctico, puso más gente adelante, a pesar de haber jugado una línea de tres, como lo hace siempre Milito jugando en la paternal, Argentinos se le animó, fue a buscar el descuento, pero Atlético siempre estuvo bien parado y nuevamente la figura, hay que decirlo, fue la saga central, bueno, conformada por Bruno Bianchi, Manuel Capazo, es verdad que ambos jugadores se destacaron nuevamente, luego del traspié por ahí que habían tenido frente a Talleres, Maxi. Sí, déjame remarcar la buena actuación de Bianchi, ¿no? Que no lo dejó mover a Diente Ábalos, uno de los centros delanteros más importantes del fútbol argentino, eso es uno de los puntos altos, también déjame remarcar la buena actuación de Renzo Tesuri, que tuvo un partido muy bueno, que ya viene manteniendo un nivel alto dentro del equipo de Lucas Pucineri, y eso es importante para la continuidad y para las aspiraciones del equipo tucumano. Sí, como vos decís, Maxi, un Atlético que va a tener una parada complicada en la jornada del domingo, acá justo veíamos la expulsión del polaco, donde es otra baja, ya vamos a estar repasando todas las bajas que tiene Pucineri para recibir al pinche rata acá en Tucumán, y bueno, Argentino se le seguía animando, veíamos hace minutos un cabezazo que impactaba en el travesaño, ¿no? Donde Lampe quedaba parado sin haber hecho nada, y bueno, sobre el final llegaba el descuento de Argentino, que por ahí, esa bronca que se trajeron los jugadores, principalmente Lampe, lo que involucraba traer otra vez una valla invicta, ¿no? Sí, bueno, el punto importante también para Atlético, bueno, más allá de que le hayan marcado sobre el final, es una de las vallas menos vencidas del torneo, y eso es un mérito para remarcar del Atlético Tucumán, así que bueno, lo importante para Atlético será seguir manteniendo su nivel, su buen juego que viene mostrando desde la primera fecha hasta esta parte del torneo, y lo importante será mantener ese nivel. Sí, así como decís Maxi, se le vienen nuevos partidos complicados, bueno, estamos al cierre del torneo, está todo muy parejo, está para cualquiera, hoy lo tiene nuevamente Atlético en la cima del torneo, se le viene el ruso Cielinki de vuelta acá en Tucumán, un técnico que sabe cómo se mueve Atlético, conoce la cancha, así que va a ser una parada complicada para Pucineri, que ya tiene bastantes bajas, hay que decir, subamos la del Polaco Menéndez por la expulsión, Bruno Bianchi y Martín Garay llegaron a su quinta amarilla, por lo que se pierde en el encuentro, Ortiz y Ríos, recordamos, lesionados, así que Atlético tendrá que pensar cómo suplantar, y son puestos titulares, no va a haber Carlos Lampe, hay que decirlo, quien ya se encuentra en Francia, ya que va a disputar su amistoso frente a Senegal, así que va a ser algo importante y hay que ver cómo mueve las piezas Pucineri, ¿no? También hay que decir que, bueno, Maestro Puch, nuevamente convocado a la selección de Javier Mascherano, bueno, él salió a hablar el presidente, Mario Leito, para pedirle a la Asociación del Fútbol Argentino para que el futbolista se pueda quedar, porque bueno, al tener el plantel tan corto, tiene que disputar partidos importantes, Maestro Puch sería una pieza fundamental dentro del equipo, si se quiere, que tuvo más minutos en la selección argentina que en el propio Atlético Cubano. Sí, es una realidad, la verdad que Ignacio ha tenido momentos importantes, ¿no? Ha rendido en la selección, y esto se debe nuevamente a otra convocatoria por parte de Mascherano, en un torneo que se va a desarrollar en Paraguay, la primera quincena de octubre, lo que va a involucrar que se pierdan muchos partidos Ignacio, y bueno, salió a hablar en la semana el presidente Mario Leito, en donde van a hacer todo lo posible para que el jugador pueda permanecer en el equipo, y bueno, darle esa importancia y esos minutos que seguramente pueda tener, ya que, bueno, cuenta con un delantero menos con el Polaco Medendez por la expulsión. Bien, ya se analiza, Santi, más o menos el equipo que podría disponer Lucas Puccineri dentro del once, más o menos las posiciones que le está faltando, ¿no? Teniendo en cuenta las lesiones, los jugadores que van a estar en ausencia por la selección. Para mí, bueno, por el lateral derecho, no sé si Garay puede ser una opción, va a seguir siendo el lateral derecho. Garay llegó a su quinta amarilla. Llegó a su quinta amarilla, no podrá estar. En su lugar seguramente va a ser Jonathan Sandoval, el que va a reemplazar al lateral, que se hizo, bueno, se hizo amonestar en esa jugada, la verdad, desafortunada, porque era una amarilla que se puede ver, no haber ocurrido, y bueno, ahí te va a tener una baja atlético. En la saga central seguramente lo va a hacer con Manuel Capasso y Taller, y por el otro lado Matías Orihuela. En medio campo, Carrera Pereira a Costa. Sale casi de memoria el medio campo. De memoria, Ríos, perdón, no, Tesuri va a ser el lugar que se convirtió en un jugador clave, la verdad que es uno de los jugadores que más corre. Hablamos con los colegas hace unos días diciendo que un promedio de 10 kilómetros es el que corre Renzo por partido. Bueno, adelante seguramente lo va a hacer Augusto Lotti o Ramiro Ruiz Rodríguez, bueno, también está Maestro Puig, pero ahí más o menos tiene con qué defenderse Pusineri. Bien, y bueno, y recordemos que en el arco, por la ausencia de Carlos Lampe, estará Toma Marchiori cubriendo los tres palos del equipo tucumano. Si te parece, Santi, vamos a escuchar la palabra de Lucas Pusineri, que habló luego del encuentro en la paternal. Los jugadores hablaron también, los jugadores. Los jugadores hablaron luego del partido, escuchamos. Me parece que mañana van a estar atentos al partido de Central y Córdoba. ¿Miran un poquito cómo viene el gimnasio o solo se concentra en este? Sí, se mira. No vale que se mira todos los partidos. Pero estamos pensando en nosotros, estamos cerrados en nosotros. Lo que tenemos que hacer es lo que teníamos que hacer hoy, que era un partido muy importante para lo que queda del torneo. Y bueno, creo que la última, la última, sí, que es el partido va a pasar un torneo a parte del torneo. Te hago la última. ¿Cuál es la clave para que Pusineri se mantenga ahí arriba en la punta, peleando a pertenerse? Como te dije anteriormente, la unión del grupo, siempre presione mucho en el grupo técnico y en el objetivo principal, que es el partido. Bueno, cuatro de siete partidos quedan en Tucumán. ¿Eso es un plus para el cierre que vos habías mencionado del torneo? ¿Quieres venir? Nosotros, en Tucumán, sea el amplio. Sí, en Tucumán, sea la idea y saber que queda un punto muy importante y tenemos que estar fuerte en la cabeza porque son muy difíciles también los partidos. y la verdad es que estamos muy contentos. ¿Qué le dijo Lucas? Bueno, ahí está la palabra de Renzo. ¿Qué le dijo el partido de un rival de Argentinos Juniors? ¿Ustedes proponiendo siempre el primer tiempo? Sí, sí, nos dijo que cagamos nuestro juego, sabíamos que ellos eran un equipo duro. Seguimos esperando porque hay uno más que va a pasar por este cinco horas. Hicimos nuestro juego y lo sacamos adelante bien. Yo creo que el primer tiempo Atlético jugó muy bien y eso fue lo que hicimos la ventaja. ¿Paso a paso, con la tranquilidad, lo he logrado hasta ahora? Sí, sí, la verdad que este equipo se ilusiona, pero es como decir, paso a paso, nosotros estamos tranquilos y vamos a ir partido tras partido. Y manteniendo, si mañana empata, por lo menos Patronato se mantiene en la categoría, el gran objetivo de Cano. Claro, claro, así que la verdad que, como decís, nosotros también pensamos en nosotros. Cuando arrancó el torneo, éramos para sacar puntos para no descender. Hoy en día estamos mirando la tabla de arriba y la verdad que eso es gracias al equipo este, al grupo humano que hay, la verdad que esto es de ello. ¿Son candidatos de Renzo? No sé si candidatos, pero estamos ahí, por algo estamos ahí. O sea, nosotros nos la tenemos que creer porque no es casualidad que estemos ahí. Hay equipo grande y nosotros le damos pelea a todos. Gracias. No, gracias a vos. Por el triunfo, por quedar ahí punteros y la verdad que se aparcó un poquito a la noche con la expulsión. Pero bueno, hay que pensar en lo colectivo. ¿Cuánto tiempo fue contra Palini? Que ya venías también, ¿no? ¿Y a dónde estás? Sí, cometer dos fules y que te echen no es muy común, encima el último no lo toco. Él dice que me expulsa porque jugaba peligrosa. En 15 años nunca me había expulsado, soy argentino, así que creo que no soy un jugador agresivo para nada. Lógicamente no lo veo y la temática también es que realmente le paso lejos. Cuando vi la jugada, me calenté un poquito más, pero bueno, él me dice que jugaba peligrosa por levantar el pie y bueno, si lo considero así, está bien. ¿Qué pasó en el segundo tiempo, Cristian? ¿El bajón de Atlético? Quizás la... Bien, así pasó la palabra de los protagonistas. Hablaron los futbolistas, bueno, contentos, ¿no? Por haberse traído los tres puntos de la paternal. Y bueno, tenemos una sorpresa, Santi, para los hinchas de Cano. Sí, otro que volvió al estudio es la camiseta alternativa. La oficial, la que la promovimos en el partido pasado para lo que iba a ser la participación en la previa frente a Talleres de Córdoba. Bueno, finalmente volvió. Ningún hincha pudo quedarse con la camiseta luego del preguntado si esos juegos que estuvimos realizando ahí en la cobertura, donde pueden revivirlo a través del canal de YouTube. Así que bueno, decidimos de palabra autorizada que vamos a hacer el sorteo. Tienen tiempo para participar hasta el sábado. Sábado 20 horas va a ser la hora en que se va a hacer sortear la camiseta, donde vos la podés ganar. Los pasos son muy simples. Tenés que seguir a palabra autorizada en sus redes sociales. Y bueno, nos juntamos con los chicos de Sangre de Cana, a los que también deben seguir en Instagram. Y bueno, comentando a los amigos, vas a poder ya participar por lo que es la nueva camiseta alternativa del Club Atlético Tucumán. Así que bueno, nos dejen pasar esta oportunidad que el sábado sorteamos a la noche y el domingo se le hacemos la entrega en la cancha en la prueba del partido frente a estudiantes. Bueno, un premio importante para la gente de Atlético Tucumán, que ya se manifestó en las redes sociales. Hay mucha gente que está participando ya por la camiseta. Así que bueno, el sorteo, como lo dijo Santi, se va a hacer el día sábado. Así que bueno, a estar atentos. Tenemos más novedades, Santi, del mundo del Atlético Tucumán. Sí, bueno, también tenemos confirmado lo que va a ser el arbitraje principal de la jornada que va a tener a partir de las 20 y 30, cuando ruede el balón en el José Fierro. Darío Herrera va a ser el encargado de impartir justicia. Y en el VAR va a estar Facundo Tello. Bueno, sumado a eso también el arbitraje. Déjame destacar de vuelta lo que va a ser las bajas. Dijimos Lampe por la selección, Garay Bianchi por amarillas, Rius y Ortiz por lesión y el polaco por la expulsión. Así que va a ser una parada complicada. Pucineri también, déjame decirte que hace pocas horas anunció que la práctica que va a ser de este sábado, ya la última previa al partido, va a ser a puertas abiertas. En donde lanzó un comunicado para los hinchas principalmente, donde van a poder asistir a esta práctica. Así que bueno, algo que por ahí se lo prendió, pero bueno, la verdad que es una buena iniciativa para que los hinchas puedan ya mostrar su afecto del día anterior previa al partido, Maxi. Sí, bueno, será algo importante para el plantel sentir el afecto cercano de los hinchas ese día en el entrenamiento a puertas abiertas. Así que bueno, será importante para el plantel y para los hinchas también que seguramente se van a convocar en muy buen número para estar ahí alentando al plantel. Y dándole fuerzas para que puedan quedarse con los tres puntos y seguir con este sueño que no se lo quita nadie. Y para la alegría y el sueño de los hinchas, bueno, con el resultado que dijimos de ayer de gimnasia, se aseguró un año más, una nueva temporada en primera división. Y logrando ser el primer equipo, ¿no? Estar en mayor cantidad de tiempo en primera división, lo que respecta al norte argentino. En su momento era gimnasia de Jujuy. Bueno, Atlético es el equipo del norte que más tiempo ha permanecido en la primera división. Y bueno, con ese resultado se asegura estar un año más en la primera división. Y quien te dice que ahora con el título lo deje meter en alguna copa sudamericana. Por momentos está en copa sudamericana. Bueno, si querés, veamos las posiciones. Dale, vamos a ver la tabla de posiciones. Bueno, ahí vemos un poco lo que respecta a talas de posiciones, que lo tiene Atlético Tucumán puntero, lo tiene de escolta a gimnasia. Boca también se metió en la pelea y con ese resultado entusiasma también al conjunto de Ibarra. También lo vemos a River, lo vemos a Huracán. La verdad que, Maxi, esto está para cualquiera. Sí, bueno, la tabla de posiciones, vemos los números, repasamos un poco lo que es la tabla. Está muy apretado, no hay diferencia muy mínima de puntos. Estos restan siete partidos donde, bueno, se juegan el todo por el todo. Quedan muchos puntos en juego, nada está dicho, pero bueno, la ilusión está intacta para el equipo tucumano. Bueno, gimnasia, que tenía la posibilidad de prenderse un poquito más ahí, que no pudo contra los santiagueños. Bueno, la verdad que, bueno, está River, está Boca, está Racing, Godoy Cruz, que lo tiene que recibir a Boca en la próxima fecha, mañana, más precisamente. Mañana arranca la 21. Mañana. El viernes, perdón. Estamos un poquito perdidos con los días. El viernes recibe Godoy Cruz a Boca en Mendoza. Así que, bueno, será un partido muy importante, ¿no?, para las aspiraciones de ambos equipos. Y, bueno, para mí sería importante que Atlético va a estar pendiente, obviamente, de ese partido, porque se van a poder descontar puntos, ¿no? Sí, y hablando también de lo que hablamos en Copa Sudamericana, vemos un poco lo que es la tabla general, que con el resultado que dejó el fin de semana, Atlético se metió nuevamente en el sector de Copa Sudamericana. Y, bueno, ese es el siguiente objetivo que tiene Atlético. El primero ya lo cumplió, que era englobar la tabla de promedios. Se asegura el año más en primer. Y, bueno, el segundo es este, tratar de meterse en una Copa Sudamericana. Y, bueno, el resto vendrá de la mano si se dan los resultados. Ayer se le dio uno muy importante que lo dejó en la cima del torneo. Así que, bueno, Atlético, si sigue a este nivel y sigue sacando principalmente los puntos de local, Maxi, creo que son los que tiene que hacer valer. Porque es la localía lo que lo hace fuerte. Y, bueno, ahí tiene que sacar esa mayor diferencia, porque, como dijiste, Boca tiene que jugar con Godicru, tiene que jugar con Gimnasio también. Así que, bueno, sí, será importante. También Atlético tendrá que visitar en las próximas fechas a Racing en el cilindro de Bellaneda. Así que, bueno, el torneo está para cualquiera. Eso es lo lindo y lo apasionante del fútbol argentino, ¿no? Que no todo está dicho hasta la última fecha. Así que, bueno, dicho todo esto, Santi, terminamos. Si te parece de hablar un poco de lo que fue la actualidad de Atlético Tucumán. Tenemos la cobertura, si querés, que vamos a estar presentes. Sí, seguramente, seguro que vamos a estar. Palabra autorizada con Santi Jerry, ahí todos los compañeros van a estar. Dani Fernández también, Juan Ganén, Juan Goitea seguramente van a estar. Todo el equipo, la cobertura para el canal de YouTube, como siempre, para San Martín, para Atlético, de visitante o de local. Palabra autorizada se hace presente. Y no te olvides de participar por la camiseta que se tiene que ir el sábado. El sábado se va, el sábado se va, entregamos al día siguiente. Así que, bueno, son condiciones simples, debes seguir en Instagram. Y, bueno, estás participando por esta, que es la oficial, ¿no? La oficial no es vista, con etiqueta y todo. Listo, bueno, así de esta manera repasamos la actualidad de Atlético Tucumán. Ahora vamos a entrar en lo que es la Liga Tucumana de fútbol, Santi, si te parece. Se están jugando cosas importantes. La Liga Tucumán está llegando cada vez más a su fin. Se jugó a semifinales, ¿no?, de la zona de campeonato. Jugó Graneros contra Esportivo Guzmán. Bueno, la verdad que fue, perdón, contra Almirante Brown de Lulis. Terminaron 0 a 0 en los 90 minutos. Tuvieron que ir a la tanda de penales y el cocodrilo se quedó con esa tanda tan importante, Santi. Sí, la verdad que como se viene dando en las fases anteriores, se hizo la diferencia en los penales. Desde los 12 pasos, los cocodrilos, como se le dice, logran estar en... El primer finalista, ¿no?, en esta Liga Tucumana por la zona campeonato, en donde esperan por resultados, ¿no?, que se van a dar en la jornada de mañana cuando Esportivo Guzmán tenga que jugar su partido. Veamos, vamos a ver a quién se va a dar en la final de la Liga Tucumana. Pero bueno, la novedad es que Graneros se metió y es el primer finalista. Así que, bueno, mañana se va a estar disputando la otra semifinal entre Esportivo Guzmán y San Antonio en la cancha de Olvoy desde las 16 horas. De ahí, de esa llave va a salir el próximo finalista. La final de la Santi se va a disputar el próximo miércoles, ya está confirmado. Bueno, hay que ver en qué estadio se juega, todavía no está confirmado el estadio ni el horario, pero se tipula que será alrededor de las 16 horas que se juega todos los partidos. También tenemos resultados de zona de repechaje que se están jugando. Unión del Norte le ganó a Santa Ana por 2 a 0. San Pablo que empató 1 a 1 con Central Norte y en la tanda de penales se quedó el Cuervo con los tiros de los 12 pasos por 5 a 4. Amalia y Deportivo Aguilares todavía... Hay que decir, se lo programó para la jornada de mañana cuando Amalia enfrente a Deportivo Aguilar y bueno, a su carrera argentina tratará también de hacer lo propio y tratar de buscar su partido cuando juegue frente a las teñas. Esas son las novedades, Maxi, de Liga Tucumana. Hay que decir que todos estos partidos se están jugando a puertas cerradas y encauchan en cancha neutral. Así es, bueno, y también tenemos el dato por la permanencia, Santi. Se están jugando cosas importantes para no perder la categoría. El triangular ese que se está jugando es la Providencia, New York y Unión del Norte. Perdón, Unión de Conquijas. Unión de Conquijas que se está diputando para no descender. Así que bueno, la Liga Tucumana está llegando a su final y se están diputando, como decía recién. Cosas importantes, Santi. Así es, Maxi. Bueno, pasó rápidamente lo que dejó Liga Tucumana. Seguramente vamos a estar realizando las coberturas finales de lo que va a ser esta etapa final en zona repechaje, en zona campeonato. Siempre lo vas a poder revivir por acá, por Canal 7 Norte TV. Y lo mismo también por las redes sociales y en el canal de YouTube. Nosotros nos vamos a la primera pausa. A la vuelta volvemos todo con el juego San Martín. Tenemos también un torneo de taekwondo que se realizó en la provincia a la mano de Juan Goitea. El hockey, el rugby, lo que deja la selección, lo que se viene para la selección. Todo eso y mucho más por acá, por Canal 7 Norte TV. Ya volvemos. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Con este nuevo aumento por movilidad, más un refuerzo mensual, ninguna jubilación quedará por debajo de los 50.000 pesos. Seguimos trabajando para mejorar los ingresos de las y los jubilados argentinos. Más que el reconocimiento de la visibilización del deporte. Es una tradición de familia que tiene el padre fue boceador, el hermano mayor, la hermana. Y solo un ejemplo. Gracias al presidente de la honorable legislatura de Tucumán, Sergio Mancilla, hemos podido recibir a los jóvenes talitenses, boceadores que están compitiendo a nivel internacional y están trayendo todos sus logros para acá, para Tucumán y para la Argentina. Creo que todo boxeador sueña llegar a un título mundial. Y bueno, ahora el 9 de octubre estaré peleando por el título del mundo en Sudáfrica. Y nada, nos llevamos este hermoso reconocimiento y también el apoyo de todas las talitas. Estoy contento por todo lo que venimos logrando con mi hermano. Yo también el 29 de octubre estaré peleando por el título latino FIP aquí en Argentina. Ya lo venimos haciendo en la cámara y la satisfacción es ver en diferentes rubros, tanto en el tema futbolístico, en el tema racbístico, en el tema ciclismo, en el tema, hoy en el caso de boxeo. Nos da la posibilidad de decir que estamos en el camino correcto. Taller Booty, mecánica de motos, te ofrece encendidos, frenos, cambio de aceite, motor rectificado, carburación y mucho más. Contamos con rectificadora propia de cilindros y tapas de cilindros. Hay importantes descuentos en rectificados para mecánicos. Por consultas o turnos, 381-513-0834. Taller Booty, mecánica de motos, todas las reparaciones en un solo lugar. Volvemos con más palabras autorizadas por aquí por Canal 7 Norte TV. Recién pasó todo lo que dejó la actualidad Atlético Tucumán y lo de Liga Tucumán. Y bueno, ahora nos cruzamos en la vereda del frente con quien dice, Lucho, para hablar lo que dejó la derrota de San Martín en Campana. Sí, bueno, un partido que la verdad que todos los hinchas esperaban ganarlo después del envío anímico del partido contra Belgrano. Un partido que, bueno, San Martín llegaba con un par de bajas. El lateral derecho, Nicolás Sanzotro, lamentablemente sufrió la ruptura de ligamentos. Y Cristian Llama, que tuvo una sobrecarga ahí antes del partido. Y bueno, todos esperaban que Demuner podían hacer los cambios típicos, ¿no? El puesto por puesto. Ulises Abrelliano, Tino Costa de titular. Terminó sorprendiendo Demuner. Cambio de esquema, ¿no? Sí, un cambio de esquema total. Tres defensores en el fondo, cinco mediocampistas y dos delanteros. La idea seguramente fue poblar el mediocampo, tratar de ser un equipo muy ofensivo. Y se encontró con un gol tempranero. Y en lo que no se sabe si fue un centro o disparo al arco. El viento también se decía ahí en los comentaristas que pudo haber afectado. Nicolás Carrizo, que tal vez pensó que fue un centro. El viento no se sabe muy bien. La pelota terminó entrando, terminó siendo gol. Y de ahí en más, el equipo de Campana se dedicó a defendernos. Se tiró atrás todo el partido. Y le costó a San Martín llegar, generar ocasiones claras. Si bien tuvo la pelota todo el partido, no tuvo ocasiones tan contundentes como para poder buscar el empate, ¿no? Dar la vuelta al partido. Hubo una situación muy clara que el defensor terminó sacando la línea de Villa Darmine. Pero más que eso, nada. Y después, bueno, llegó la expulsión de Pellerano. Una falta sobre el área. El árbitro determinó que, bueno, era último hombre. Lo terminó expulsando. Y un tiro libre, un bombazo que Nicolás Carrizo nada pudo hacer. Terminó siendo derrota para el conjunto de Ciudadela, ¿no? Sí, pero creo que quedamos para acá. Lo que fue todo el partido por ahí, por ese cambio de esquema, ¿no? No sé si en la semana lo habrán practicado los jugadores. A ver, Pablo venía por ahí manteniendo el esquema dentro de todo. Pero sorprendió, ¿no? Jugando con esta línea de tres. Y más a la hora de visitante. Como que fue muy jugado. A lo mejor quiso poblar, como dije a vos, todo el medio campo. Y tratar de llegar con más gente al área. Pero no pasó mucho eso, ¿no? No, bueno, como te decía antes, seguramente la idea era esa. De llegar a ser un equipo muy ofensivo. Ya que Villa Dalmine estaba peleando puestos del descenso. No venía en una campaña buena. Pero como te decía, se encontró ese gol tempranero. Y a partir de ahí el equipo se dedicó a defender. Y San Martín tampoco hizo mucho como para poder lograrlo. La pelota la tuvo todo el partido, eso sí. Pero más que eso, nada más, ¿no? Bueno, una derrota que la verdad que sabe a muy poco. Porque después de lo que fue la victoria contra Belgrano del local, se esperaba tratar de seguir recortando distancia en este partido. Llevarse los tres puntos. Se terminó quedando sin nada San Martín. Y ahora, bueno, espera conseguir de vuelta la victoria contra Brown cuando reciba en Ciudadela. Este sábado a las 4 de la tarde, ¿no? Día y horario típico para San Martín, ¿no? En Ciudadela, teniendo en cuenta que venía jugando los días lunes por la noche. Bueno, hablando un poquito de lo que fue el partido en Campana, de la derrota de San Martín por 2 a 0. Una actuación de San Martín bastante pobre, si se quiere, ¿no? Porque la verdad que está jugando cosas importantes. Se vio rendimientos muy bajos de algunos jugadores. Por ahí un poco falta de compromiso, si se quiere, a la hora de tener esa rebeldía futbolística. Lo decía recién Bolusiano, después de haberle ganado un partido importante a Belgrano. Hubiese sido importante para San Martín llegar a Campana y traerse los tres puntos. Si no podías ganar, bueno, un punto no estaría nada mal. Teniendo en cuenta que Instituto ganó y se encuentra segundo, dejándolo a San Martín tercero. Pero hasta también se podía haber quedado cuarto si Gimnasia de Mendoza ganaba su partido. Finalmente, bueno, los mendocinos igualaron uno a uno. Contra la crema. Sí, contra la crema. Así que, bueno, San Martín que le restan tres partidos importantísimos de cara al final del torneo. Y, bueno, Pablo de Múner seguramente tiene algunos problemitas que resolver. Teniendo en cuenta que tiene bajas importantes. Y lo importante será cómo va a parar el próximo equipo que deberá recibir a Almirante Brown en la Ciudadela. Sí, bueno, también San Martín quedó sin chance en matemáticas ya del primer puesto. La pelea por el ascenso directo ya queda entre los equipos cordobeses. No, Córdoba ya se aseguró un lugar en lo que es la máxima categoría. Belgrano Instituto estarán peleando ahí mano a mano. Y San Martín buscará el segundo puesto, ¿no? Tratar de conseguir las semifinales del reducido. Y, bueno, pero no está nada fácil. No está muy peleado también en la B Nacional. Todo lo que son del segundo puesto en adelante. Todos quieren llegar a primera. Todos están ahí nomás. Muy poca diferencia de puntos. Sí, lo que tiene el gimnasio, tiene el boys. La verdad que el que se relaje en esta última etapa va a quedar muy mal parado, ¿no? Sí. Y, bueno, también hay que decir que, como decías, Maxi, ya con muchas vaxas también para el próximo partido. En donde le toca un horario para el hincha que seguramente va a ocupar la Ciudadela, ¿no? En un día atípico, como decías. Pero la verdad que el hincha se hizo presente. Lo hizo contra Belgrano y seguramente lo sea para este partido. Donde Atlético sí o sí, perdón, San Martín sí o sí tiene la obligación, ¿no? De quedarse con los tres puntos porque si no va a empezar a bajar los puestos también. Sí, lo que a San Martín le está pasando en el último tramo del campeonato ya le pasó. Dos campeonatos anteriores que le está costando bastante el tramo final de cada torneo. Y este parece no ser la excepción. Bueno, lo importante para el equipo de Pablo de Moner será imponer sus condiciones acá en Ciudadela para poder quedarse con la victoria. Y, bueno, y esperar, ¿no? Que Instituto, en condición de local, que le toque el próximo partido, no pueda sumar de a tres. Y, bueno, estar expectante para lo que se viene. Esperando esas dos últimas fechas para ver si se puede colocar definitivamente en el segundo puesto para esperar semifinales o, bueno, se mete en la pelea esa que es un poco más complicada. No tener que jugar de arranque el reducido ya se complica aún más. Pero, bueno, lo importante para San Martín será recuperar piezas importantes pensando a futuro. Cambiar rápida la página. Seguramente, cambiar el chip y, bueno, ya pensar en Almirante Brown, que será un duro rival el próximo sábado acá en Ciudadela. Sí, bueno, hablando de Almirante también, San Martín volvió a los entrenamientos ya pensando en su siguiente partido. Tenemos la agenda semanal, si querés la repasamos. Bueno, los entrenamientos, nueve y media de la mañana, martes y miércoles, cinco de la tarde, gimnasio. Mañana arranca el entrenamiento a las cuatro de la tarde en el previo y el viernes también antes de partir hacia la concentración a las dieciocho y media. Y el sábado, bueno, día del partido, cuatro de la tarde en el estado de Ciudadela y entrenamientos por la mañana, nueve y media para los que no fueron citados o los que estuvieron lesionados, lo que se le viene a San Martín o a la agenda semanal. Nos quedó algo pendiente del bloque, hablaron los protagonistas luego del partido. Hablaron los protagonistas. Escuchamos lo que dejó la palabra de los jugadores de San Martín y principalmente Lucas Diarte que habló luego de la derrota frente a Villa Dármine en Campana. Hubo gente que los vino a alentar. ¿Para ustedes cómo se les siente eso? Es hermoso, eso es lo que es San Martín, tanto en Tucumán o en cualquier lado. Es un club grande, es un club muy grande, entonces quizás a la gente de acá le llama la atención, a nosotros ya nos tiene acostumbrados y estamos agradecidos. Lastimosamente hoy con la derrota, ¿cómo se piensa ya para el próximo partido, para el sábado? Hay que ganar, hay que ganar el sábado, hay que ganar el partido con Jujuy y hay que ganar el partido con Flandes. Es la única posibilidad que tenemos para pelear por el segundo puerto. Y para lo que resta del torneo, ¿qué piensas San Martín? ¿Los objetivos? Ganar lo que te dije recién, ganar los tres partidos para tratar de llegar al segundo puerto. Muchas gracias Lucas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, creo que todas las derrotas duelen. La verdad que tenemos esa duda de ganar dos o tres partidos seguidos y por la distancia de campeón en la que estábamos. Lucas Díaz te había mencionado que de visitante le costaba, un resultado similar se dio frente a San Telmo y San Martín que le falta la eficacia en los últimos metros y se ha notado hoy también porque tuvo varias oportunidades y sin embargo no pudo conectar con el gol. Sí, creo que igual más que las derrotas fueron muchos empates de visitantes. Si hubiéramos ganado en vez de empatar tanto no se notaría tanto cuando perdés. Pero bueno, es así como decís vos. Lamentablemente no pudimos cosechar un buen resultado y nos damos muy dolidos. A pesar de los resultados, ¿qué piensan también de cara al próximo partido contra el Mirante Brown y con su gente allá en Tucumán? Simplemente que el otro día no éramos los mejores. Hoy tampoco creo que seamos los peores. Lamentablemente tuvimos un mal partido. Hay que levantar la cabeza para el próximo partido y seguir metiéndole. Igualdad de puntos con Instituto en la tabla. ¿Cuáles son los objetivos que tiene San Martín en el cara a los últimos tres partidos que le quedan? Hay que sumar la mayor cantidad de puntos posible, ¿no? Creo que hay que meterse eso en la cabeza. ¿Y en el partido de hoy sentís que la pelota no quiso entrar o que pasó otro problema más que nada? No, creo que el gol temprano de ellos te cambia el transcurso del partido. Y después sí, sacaron dos o tres pelotas en la línea, pero tampoco es que fueron tan claras. Pero bueno, ya está, listo. Hay que olvidarse este partido y ya está. Y además en los últimos minutos del partido le habían sacado una tarjeta roja a Hernán. ¿Para vos fue falta o fue roja o lo viste como fue una jugada de partido friccionada más que nada? Justo en esa jugada yo salí, estaba de espalda y no llegué a ver. Pero según Pelle sí fue falta, así que creo que ahora se sanciona con roja. No sé muy bien. En cuanto a tu posición, ¿cómo te sentiste? Si bien la lesión de Nico permitió que vos te replegaras más como lateral por derecho, ¿por momentos? No, jugamos con línea de tres. Jugamos con línea de tres, yo jugué de stopper, al igual que el año pasado. Casi todo el campeonato jugué con línea de tres, jugué de stopper. A ver, es una baja importante la de Nico por todo lo que aporta, pero ya está. No nos salieron las cosas, como te digo. No hay tiempo para lamentarse, hay que pensar en el partido que viene. ¿Y sobre esta línea de tres qué opinaste? ¿Parece bien, justa o preferís cambiarla? No, pienso que ya va a haber tiempo para analizar el técnico. Y nada, lo que nos pida él lo trataremos de hacer de la mejor manera. Gracias. Muchas gracias. ¿De la línea o falla de nosotros? Sí, de los dos. Un poco de los dos también. La verdad que no nos pueden hacer un gol al minuto. Las concentraciones hay que mejorar, pero bueno. Esperemos sacar los tres puntos en casa y terminar de la mejor manera el campeonato. Trataste de abrir por el costo derecho. Se puede tomar mala suerte justamente la jugada de Pellerano, la expulsión. Y en esa jugada el segundo gol de Dálmini cuando San Martín lo tenía justamente acorralado. Sí, sí, creo que desde el principio lo acorralamos por todos lados. Un motivo con un 9 como arrancamos. Después con dos 9 cuando entró Bruno. Buscamos por los costados tratar de abrir bien la cancha y tirar centro. Pero bueno, no se nos dio ahí el empate. Y bueno, en la última, ahí faltando poco, no. Hace en el segundo que le tiró el partido. Casualmente, ¿no? Eso es lo que te pedía Pablo de Muni. Era abrir un poquito más la cancha y ser un poquito más protagonista por tu sector. Sí, sí, eso es lo que buscamos. Jugamos una línea de tres y tratar de Franco y yo bien abiertos para abrir bien la cancha. Y llegar por los costados creo que no lo hicimos más el primer tiempo. Tiramos varios centros buenos y bueno, no se dio el gol del empate ahí que nos hubiese dado un poquito más de confianza para ir a buscar el partido. ¿Por qué jugaron tan diferente a la Ciudadela la fecha pasada que la de hoy? No creo que hayamos jugado tan diferente. Todos los partidos son distintos. Creo que, como te digo, el gol tempranero nos cambia todo el partido. Tenemos que ir a buscar todo el partido. Y bueno, no pudimos empatarlo que nos hubiese dado un envión lindo para ir a buscarlo. Los jugadores se entregaron todo por hoy. Digo, ¿corrieron cada una de las pelotas? Sí, sí, obviamente eso va a estar siempre. No tuvimos fin ahí en los últimos metros en el área. Así que eso se paga caro. Así que bueno, el partido que viene esperemos. ¿Qué piensa San Martín ya para el próximo encuentro el sábado? Tratar de hacer un buen partido como hicimos el partido pasado con Megrana y tratar de llevarnos los tres puntos. ¿Y hoy qué le faltó? Bueno, también para encontrar, podemos decir, posiblemente un empate. O sea, en las primeras jugadas poder revertir el resultado. Como te digo, estar un poco más fino en los últimos metros. Creo que situaciones creamos. Por tanto, en el primer tiempo como en el segundo, con un 9, con dos 9. Buscamos de todas las formas. Sacaron dos pelotas increíbles de la línea, del arquero también. Y bueno, no lo pudimos empatar que, como te digo, nos hubiese dado un lindo envión para ir a buscarlo en el final. No sé si lo notaste en un momento del partido, pero había también gente hinchada de San Martín. ¿Qué le genera a ustedes? ¿Es como un mimo para el corazón? Sí, sí, obvio. Sabemos que la gente de San Martín está en todos lados. Hay gente, cuando jugamos cada visitante, que viene a acompañar también. Así que estamos muy agradecidos con ellos. Y bueno, esperemos regalarles el próximo triunfo en la Ciudadela. Así pasaba la palabra a los protagonistas de San Martín luego de la derrota en Campana. Y bueno, como dijimos, tendría que cambiar rápidamente el chip para recibir al Mirante Brown el próximo sábado a las 16 horas. Dejamos agradecerle también a nuestro corresponsal, ¿no? A Joaquín Wolberg, quien fue responsable de hacer la cobertura para palabra autorizada allá en Campana. Y para cerrar un poco San Martín, también agradecer a Ronnie Eva, Martín Burgos y Marito Moussa, que siempre nos apoyan para la autorización de la formación del Santi. Bueno, seguramente estén presentes el próximo partido cuando el Santi o la Ciudadela reciba al Mirante Brown a partir de las 16 horas. Si te parece, Maxi, dejamos un poco el fútbol de lado y nos metemos de lleno en un torneo que se llevó a cabo acá en la provincia. Juan. Sí. Hola, Maxi. Hola, Santi. Hola, Juan. Bienvenido. Sí, bienvenido. Bueno, estuvimos presentes en Avellana Central para presenciar el torneo regional de taekwondo que se llama Batalla de Tucumán. Fue dirigido por el Sabonín, Rodrigo Ferrari. Bien. Fue un evento totalmente espectacular, se acompañó bastante con el calor. Asistencia de público había. Asistencia de bastante, mucha gente, muchos padres ilusionados, igual que sus hijos. Y bueno, se vio un espectacular espectáculo. Y lo anunciamos en la previa, la verdad que está bueno que se desarrollen este tipo de torneos en la provincia, por ahí en un deporte que no es tan desarrollado acá en lo que respecta al norte. Y la verdad que fue una posibilidad que dijiste que se llevó a cabo en el club en la Avellana Central. Sí, en la Avellana Central. La verdad que después de tantas bajones con el tema de la pandemia, había una de las madres de los chicos de la Escuela Nieva, que le mandó un saludo, que seguro va a estar pendiente ella, digamos, Cintia, con su hijo Ramiro. Le mandaba un saludo. Sí, que bueno, su hijo estaba feliz, ya que el chico ha ganado unas competencias de formas y combate. Ella hablaba muchas veces con ella y bueno, y la verdad que era una ilusión grande, ya después de tantos bajones con el COVID, como que se vuelve acá a la provincia, tuvo gente de Santiago del Estero, gente de Catamarca. Del norte, principalmente. Del norte en general, sí. Bueno, veamos un poco las imágenes que dejó este torneo, que como dijimos en la mano de Juan Goitea, ahí estuvo presente en la Avellana Central, un poquito de lo que fue el torneo de Taekwondo allí en el club. ¿Sabes el número, Juancito, de alrededor de cuántos participantes hubo? Se ve bastante, bastantes chicos que pudieron acudir al torneo. Mirá, te puedo contar que se vieron competidores de 4 a 12 años, masculino y femenino, después fueron participantes de 13 a 18 años, que son juveniles de cinto de colores, y participantes de mayores de 18 a 36, de cinto de colores y negros. Eso fue, digamos, que he visto. Pero fueron un montón de chicos, ese, bueno, en torneo de formas... ¿Cómo viste el nivel de competencia, Juan? ¿Se vio un nivel competitivo? Sí, muy competitivo, la verdad que fue un evento espectacular. Los chicos se los vio muy ilusionados, felices y también, bueno, es... Y también hay que decir que, bueno, como dijiste, la edad de los chicos, la verdad que les permite ya competir a corta edad en la provincia, representaban a la provincia y, bueno, como dijiste, con la participación de Santiago del Estero, de Catamarca, la verdad que es una posibilidad y la verdad que está bueno que se desarrolle en la provincia, como dijiste, la verdad, por tantos parates que hubo por la pandemia. Y en un club, ¿y cómo viste el tema de la instalación, la organización? ¿Cómo la viste? La organización fue excelente, la verdad que hasta ofrecían comida y fue muy rico todo. También te puedo contar que se ha jugado el torneo del título provincial que lo ganó Santiago del Estero a Tucumán. Eso estaba contando el gran amigo Rodrigo Ferrari, que me ha contado, porque no estuve en tiempo nomás, pero bueno, no he visto las peleas esas. Bien, ¿alrededor de cuánto más o menos duró el evento, Juan? Empezó a las 10 de la mañana y terminó tipo 6, 7 de la tarde. Bien, bien largo, la verdad que es una jornada. Sí, bastante largo. Si quieren, chicos, vamos a hablar, vamos a ver una nota de Rodrigo Ferrari y después de Cintia. Hablaron los chicos, uno de los chicos habló luego de la obtención y de la participación que tuvo el torneo de taekwondo acá en la provincia, precisamente en Avellaneda Central, bueno, en la mano de Juan Goitia, que estuvo presente en la dicha cobertura, bueno, que también lo van a poder revivir por el canal de YouTube. Claro. Imágenes, por ejemplo, un poco más prolongadas de lo que fue el torneo con la participación de diferentes provincias en el norte de la provincia. Bueno, lo importante, Santi, también, Juan, es que se sigan repitiendo estos tipos de torneos, porque es importante, como decían, lo remarcaste, Santi, para la provincia y para el norte argentino, que se disputen estos torneos tan importantes, así que, bueno, la verdad que será importante para nosotros también, ¿no?, el medio para que podamos difundir, ya sea taekwondo o algún otro tipo de deportes. Ahora sí, escuchamos la nota que algunos de los chicos con palabras autorizadas allí luego de la participación. Hola, buenas tardes, la verdad que estamos muy contentos, el primer torneo regional del norte que estamos organizando como institución, pertenecemos al Instituto Masuero y Escuelas Asociadas y la verdad que a la hora que estamos, nos estamos viviendo de una manera muy buena, muchos competidores, vinieron competidores de Salta, de Santiago, Catamarca y varias escuelas de acá de la provincia de Tucumán, ¿sí?, han participado los niños desde los 4 años hasta los 13 y ahora estamos viviendo en vivo la pelea de los juveniles y los mayores de 18 años, ¿sí?, al finalizar tenemos la pelea por el título provincial entre Santiago del Estreo y Tucumán, así que eso va a ser la pelota para celebrar el torneo. ¿Tuviste una gran expectativa de gente? ¿Tienes contentos? Me siento muy contento, la verdad que año a año vamos sumando un poquito más, todo tiene que ver con el apoyo, nos apoyamos con toda la gente del norte, norviata, para que también ellos puedan venir y acompañarnos, así que el acompañamiento es mutuo. Me siento muy contento porque mis compañeros de la otra provincia han podido venir a acompañarnos, que hemos sufrido las expectativas, por así decirlo. Bien. ¿Algún torneo, no sé qué, bueno, lo que sí que está haciendo es que los niños hemos pensado a futuro o todavía no? Como organización, este es el único torneo que organizamos este año, pero nos queda. El 16 de octubre vamos a Futur, luego vamos a Córdoba y finalizamos acá en Tucumán, en Noviembre, en Diciembre, en Nuevo, pero no organizamos nosotros el torneo, ¿sí? Pero estamos viajando en octubre, en Noviembre y terminamos en Diciembre, un año completamente deportivo y marcial en la competencia. Bien, muchas gracias Rodrigo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar presentes y cubrir el evento que estamos organizando. Muchas gracias. Estamos con Cintia, el madre de Ramiro, bueno, ¿se hacía el torneo? Muy emocionada, es el primer torneo de Minelli, y estamos contentos porque venimos representando la Escuela Ñeva de Villa Carvera Turma. Él, en el caso de él, ha competido en categoría de 7 a 8 años, ha ganado de primera forma, tercera en lucha. Muy, muy lindo, muy contento. Eh, estamos, en el tiempo que estamos en pandemia, ¿qué sensación tiene al organizarse un torneo después de tanto tiempo? Eh, bueno, Ramiro tiene 7 desde cuando se entrena taekwondo, pero nunca hemos participado en un torneo así por la pandemia, así que nos sentimos realizados hoy. No ha ganado luchito el primero porque nos vamos pasando con nuestro trofeo y sabiendo de qué es que ha compartido un momento, aquí con todas las escuelas de acá de Villa Carmela, de Tucumán, de Santiago, porque estamos, estamos contentos. Bien. Y, por último, un saludito en especial a alguien, digamos que nos va a ver por tele. Sí, nos saludamos a Sabol Ñeva de la Escuela Ñeva de Villa Carmela. Y, queremos que los niños tengan una buena niñez. Claro, claro. Entonces, taekwondo es una buena disciplina porque, eso se conviene a los demás. Que lo animen a los niños, ok. Entonces, es una actividad. Y, ¿qué es taekwondo para él? Para ustedes. Bueno, nosotros, en la Escuela Ñeva, nos sentimos feliz. Nos sentimos contentos, nos sentimos contenidos. Así que, es un loro de milenes de escuelas. Igual, igual, vamos con el mejor. Bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Está bien. Gracias a todos los que participaron en el torneo, luego de la obtención y la emoción, ¿no? De la madre, como decía Juan, de haber participado en este torneo tan importante, a nivel del Región del Norte, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, mandarle, ya lo hemos dicho, a Cintia y también a la Escuela Ñeva, que gracias por las notas también. Y también a Rodrigo, que fue un muy buen evento también. Bueno, y ahora sí, dejamos el taekwondo y, bueno, nos metemos de lleno también en otra especialidad de la casa, como es el hockey, donde se desarrolló una nueva jornada en el hockey por el lado del Caballeros y de las Damas, en donde, bueno, hubo partidos importantes, ya también se acerca, son etapas finales en ambas competencias, principalmente también en las Damas y, bueno, repasamos un poco los resultados que dejó esta nueva fecha en el hockey tucumano. Y, bueno, también vamos a estar repasando todo lo que dejó por el lado de los Caballeros y las Damas. Como decía Juan, no pudimos estar presentes esta vez, este fin de semana, por el tema del taekwondo, pero, bueno, siempre estamos ahí a la expectativa de lo que pueda pasar en el hockey. Claro, exactamente. Bueno, esta vez no pude estar, pero fueron muy buenos eventos. También, bueno, recuerden que pueden ver los resultados que deja ya sea el hockey, toda la información deportiva, recuerden que lo pueden seguir a través de las redes sociales, en Instagram como Palabra Autorizada 100, en TikTok también, donde subimos todos los bloopers, Maxi, todos los bloques que deja San Martín Atlético, la verdad que la gente se está copando con el TikTok, en Facebook y, bueno, en Twitter, como siempre, Palabra Autorizada, pueden encontrarlo en todas las redes sociales. Sí, agradecerle a la gente, ¿no?, que está siempre pendiente de los bloques, agradecidos nosotros de la repercusión que tenemos del público, ¿no?, porque, bueno, es importante para nosotros, es un aliciente para seguir hacia adelante y seguir haciendo las coberturas, bueno, ya sabe, la gente siempre nos encuentra en la previa. Bueno, Juan, repasamos las placas del hockey. Claro, sí, la placa de Natación Azul ha perdido 2 a 1 contra Tucumán Raivi Verde y Negro. Villa Mitre empató 0 a 0 contra Tucumán Raivi Blanco. Cardenales le ganó 3 a 0 a Lince. Uni Gris ha perdido 3 a 2 con Montero Boley. Uni está cumpliendo hoy 79 años. Sí, le mandamos saludos a toda la comunidad de Uni, la verdad que un club importante de la provincia en lo que respecta al hockey y al rugby tucumano. También este para la zona B del Damas B. Claro, Tucumán Tecano ha jugado con Uni Blanco. Los Tarcos Blanco le ha ganado 2 a 1 a IPEF. Atlético Tucumán B empató 2 a 2 contra Jockey Club Celeste. Y Villa Carmela se levantó nuevamente y le ganó 3 a 0 a un tenis blanco. Bueno, así pasó los resultados que tuvo el torneo de hockey del Damas B en este caso. Con todas las placas ahí de ATA. Les mandamos también un saludo al medio que siempre proporciona la información del hockey tucumano. Nosotros nos vamos a ir a la última pausa. El regreso cerrando ya el programa de Palabra Autorizada como siempre por la misma pantalla de Canal 7. Volvemos con el rugby, todo lo que deja la jornada y lo que se viene en el torneo del interior. Y bueno, para cerrar y lo que se viene aproximando ya lo que va a ser el Qatar 2022 con el seleccionado nacional que tendrá partidos correspondientes el próximo viernes y el martes cuando enfrente Honduras y Jamaica. Bueno, vamos a tener un contacto especial con alguien que sigue muy de cerca a la selección. No se muevan a sus asientos, ya volvemos con más Palabra Autorizada. ¡Cack, cack! Sale el sol. Con mucha alegría los talitenses invitamos a todos los tucumanos a celebrar el cumpleaños número 30 de nuestro municipio. Nos acompañarán en esta gran fiesta la Mosca. Coti. Soledad, y como siempre, nuestros artistas Los esperamos el 24 y 25 de septiembre En el Club Estación Experimental Para compartir todos juntos La gran fiesta del sol Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo Municipalidad de Las Talitas Intendente Carlos Májar Con mucha alegría, los talitenses Invitamos a todos los tucumanos A celebrar el cumpleaños Número 30 de nuestro municipio Nos acompañarán en esta gran fiesta La Mosca Coti Soledad Y como siempre, nuestros artistas Los esperamos el 24 y 25 de septiembre En el Club Estación Experimental Para compartir todos juntos La gran fiesta del sol Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo Municipalidad de Las Talitas Intendente Carlos Májar En un país con corazón Los mayores están protegidos Con este nuevo aumento por movilidad Más un refuerzo mensual Ninguna jubilación quedará por debajo De los 50 mil pesos Seguimos trabajando para mejorar Los ingresos de las y los jubilados argentinos Más que reconocimiento de la visibilización del deporte Es una tradición de familia que tienen El padre fue boceador, el hermano mayor, la hermana Y solo un ejemplo Gracias al presidente de la honorable legislatura de Tucumán Sergio Mancilla Hemos podido recibir a los jóvenes talitenses Boceadores Que están compitiendo A nivel internacional Y están trayendo todos sus logros Para acá, para Tucumán Y para la Argentina Creo que todo boxeador sueña llegar a un título mundial Y bueno, ahora el 9 de octubre Estaré peleando por el título del mundo en Sudáfrica Y nada, nos llevamos este hermoso reconocimiento Y también el apoyo de todas las talitas Contento por todo lo que venimos logrando con mi hermano Yo también el 29 de octubre Estaré peleando por el título latino FIP Aquí en Argentina Ya lo venimos haciendo en la cámara Y la satisfacción es ver en diferentes rubros Por lo tanto en el tema futbolístico En el tema racbístico En el tema ciclismo En el tema Hoy en el caso de boxeo Nos da la posibilidad de decir Que estamos en el camino correcto Taller Booty Mecánica de motos Te ofrece encendidos Frenos Cambio de aceite Motor rectificado Carburación Y mucho más Contamos con rectificadora propia de cilindros Y tapas de cilindros Hay importantes descuentos en rectificados para mecánicos Por consultas o turnos 381-513-0834 Taller Booty Mecánica de motos Todas las reparaciones en un solo lugar Por más palabra autorizada Ingresamos al último bloque De este nuevo programa Y es el momento de Hablar de la actualidad del rugby De la mano de Juan Ganén Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, muy buenas noches Muy buenas noches a todos los que nos acompañan Bueno, sí, bueno Después de una fecha libre Viene el rugby Con un Voy a adelantar con un partidazo Entre Tucumán Rugby y Duendes Que vamos a estar ahí en vivo con 3TV Después de natación, long tenis Uno de los lindos partidos que hay Así que Después vamos a estar viendo ahí En la pantalla Las placas Del fixture Que se viene Del torneo interior A Y del torneo interior B El torneo interior A Se jugará con Jockey de Villa María Versus Curne Los Tarcos versus Gers Universitario de Tucumán Versus Jockey de Rosario La Tablada versus Teke Tucumán Rugby y Duendes Que es el que anticipé Santa Fe Rugby Jockey de Córdoba Huirapuca El campeón tucumano Recibiera Urú Curé Y Mar del Plata Versus estudiante de Paraná Eso es Eso es interior A, ¿no? Eso es interior A Sí Y después tenemos el interior B Que también Y aparte Es un torneo muy Está muy parejo, ¿no? Sí Porque el equipo Rosarino All Recian Le ganó De local A natación Y le ganó De visitante A long tenis Y All Recian Recibirá Cry Natación De gimnasia Recibirá Tucumán Long tenis Esportiva De Bahía Blanca Recibirá Córdoba Athletic All Alien De Santiago del Estero Recibirá Sporting De Mar del Plata Los Cardos De Tandil Recibirá Liceo De Mendoza Deportivo Portugués Recibirá Tal de Córdoba Los Tordos De Mendoza Recibirá Atargui De Corrientes Y Arandurugora De Corrientes Versus Marita Eso por el interior B Se viene la fecha 3, ¿no? Sí Que es el torneo interior Y bueno, después Hablando internacional Hablando del rugby internacional Se juega la última fecha Del rugby championship Sí La semana pasada Hubo adelanto Entre Nueva Zelanda Y Australia Que jugaron Un horario Y un día muy atípico ¿No? Jugaron un jueves En el horario argentino A las 7 de la mañana Después hubo polémica Sobre el final Lo voy a adelantar Porque La apertura Foley Tuvo que jugar Una pelota Un penal A favor de Australia Cuando el partido Ya terminaba Y era a favor El resultado de Australia 37 a 34 Santiago de Bazzi Parejo Muy parejo Hasta el final Y por una demora Del juego El árbitro Principal cobra Penal Scrum Perdón Cobra Scrum Para los All Blacks Y luego los All Blacks Ganan en el Scrum Le abre Hacia la punta Y Will Jordan Meten al AIS Que le da El triunfo En la última jugada Así que Eso fue por la fecha 5 Que pasó Y también Bueno La derrota de los Pumas En Avellaneda Por la segunda vez En la historia Que juegan los Pumas En el estadio De Independiente Lo recibieron A los campeones Del mundo A Sudáfrica Que perdió El equipo argentino Por 36 a 20 Se cayeron un poco Los Pumas Arrancaron bien Y se quedaron En el tramo final Fue un partido Ida y vuelta Para los Pumas Si bien El primer tiempo Terminaron con Un resultado Muy adverso 22 a 6 Y después En el segundo tiempo Se pudo levantar Y tuvo al borde De llevarse El partido Más o menos Porque en un momento Se puso A 2 puntos 22 a 20 Y bueno El poderío Que tienen Los sudafricanos Terminó Con el triunfo Del campeón del mundo Y como lo ve Para este cierre de fecha De los Pumas Y bueno Va a ser un Ya casi está confirmado El equipo Ya mañana Se estará publicando Ahí en las redes sociales Y será un partido Muy trabado Muy difícil Por como viene jugando Sudáfrica ¿No? Que tiene esos jugadores Como Silja Colisi Que es el capitán El hooker Malcolm Max Que es uno de los mejores Hooker que tiene El rugby Y varios jugadores más Como el segunda línea De Jagger Evenes Sebet Son jugadores De todas las líneas Que tienen varios jugadores Muy buenos Así que va a ser un partido Muy lindo Y se juega en Durban En Sudáfrica 2 y 5 Horario argentino Para cerrar El Rugged Championship Y bueno Se viene el último partido También entre Nueva Zelanda Y Australia También en Eden Park En Oakland Nueva Zelanda Perfecto ¿Te quedó lo más? Eso es por ahora Bueno nosotros Ya para ir cerrando un poco Este nuevo programa Que tuvimos en la jornada de hoy Tenemos un móvil en vivo Si se quiere un contacto Con nuestra compañera Justi Para cerrar este programa Con lo que respecta Al seleccionado nacional Justi Nos escuchás Muy buenas noches Hola Santi Max y Juan Ahí a todo el equipo Y así es Es que la selección argentina Se va a enfrentar Ante Honduras El próximo viernes De acá Lo que va a ser En Miner de Catar Que ya no queda nada Quedan solamente dos meses Para bueno La gran ilusión De todos Y de la selección De Leonel Escaloni Que tiene bastantes sorpresas Santi Si Y también el seleccionado Que entrenó esta mañana De a poquito Empezaron a llegar los jugadores Y se empezaron a reencontrar Messi El primero que llegó Messi No fue Messi Con paredes Con Depol Un Depol también Que metió un cambio de look Para esta última gira Prove al mundial ¿Cómo lo ves Al conjunto de Escaloni Justi Hablando individualmente Y agrupalmente también Y bueno Es un conjunto De la selección Que nos tiene a todos Ilusionados ¿No? Porque sabemos Del compañerín Que tiene La selección Y además Hay que destacar algo Y es Las sorpresas Que se vieron En la lista De los 29 Convocator Uno de los jugadores Que creo que ya se merecía La convocatoria Después de su Bueno De su gran presente En el Benfica Es Enzo Fernández Hice partidos En Europa Y ya tres goles ¿No? Es un Un Mediocampista Polifuncional Si se puede decir Porque tiene Muchísimas Llega al área Y también Como número 5 También la convocatoria De Thiago Almada El ex Jugador de Vélez Actualmente Milita En la VLS También La convocatoria De Negón Pérez ¿No? Que actualmente Se desempeña En el fútbol Italiano ¿No? Un defensor Que Si bien Quizás No llega Al Mundial Tracen Estos Dos partidos No tan solo El próximo viernes Sino también El próximo martes Donde la selección Va a enfrentar A Jamaica ¿No? Si Son partidos Que van a definir Cuál va a ser La lista De los jugadores Que van a terminar Participando En Qatar Yo lo único Que puedo asegurar Es que Lionel Messi Es el único Siento confirmado Y al Dibu También lo veo dentro ¿No? Al Dibu También lo veo dentro De esa lista Ya Preparpitando En el Mundial De Qatar Creo que también Es un jugador Fundamental Y seguramente Tiene ya Todo el pasaje Cubierto Para ir a Qatar Justi Sí Así es Son jugadores Que marcan ¿No? Como Se puede decir Las Estudios Paroles Messi El Dibu Cuti Romero También Que más allá De la lesión Se va a tratar De que llegue De la mejor manera Futbolística Para Porque para Scaloni Es un jugador Fundamental Y hablando De Cuti Romero Te dejo Maxi Junto a Lisandro Martínez Que tenían un problema Ahí con el tema De la visa Ya está solucionado Ese asunto ¿Verdad? Ya pueden reintegrarse A la selección Sí, así es Es un problema Que se pudo solucionar Así que va a poder estar Sin ningún tipo De inconveniente Y también hay que destacar algo ¿No? Y es que Pablo Di Bala Se enfrenta Yo creo Que a los dos partidos Para saber Estando En el Mundial En la Roma No deja de sorprender ¿No? Y para mí Va a ser fundamental Que termine Siendo convocado Para Catar Bien Justi ¿Cómo estás? Buenas noches Preguntarte si Se estuvo hablando ¿No? Se estuvo rumoreando En las últimas horas De que existe la posibilidad Luego de conocerse La lesión De Juan Musso De que se le abra La posibilidad A Agustín Rossi De poder ocupar Ese cupo ¿Sabés algo al respecto? La realidad Te decía A Maxi A los chicos Todos los jugadores Están 100% confirmados ¿No? Hay que ver Cómo llegan No solamente físicamente Sino también psicológicamente De cara A la cita mundialista Del próximo 22 Bien Bueno Todos los futbolistas Que llegaron Están en condiciones De afrontar Estos dos partidos Amistosos ¿Ya se Se prevé Algún once Inicial ¿O todavía No se habla Del tema? No, no, no Todavía no está Confirmado Seguramente En las próximas horas Se va a empezar A descantar Seguramente De una vez Están en mi Va a tratar De probar Los nuevos jugadores Los nuevos convocados Para ver Cómo están ¿No? Para verlos Para observarlos Y seguramente El que más Cha Es Enzo Fernández De ser Titular El próximo Viernes Eso iba a preguntar Si lo veías Con posibilidades De que Bueno La sorpresa Y la verdad Que bien merecido Lo tiene también Por lo que realizó En Rieger Y su presidente Benfica Si veis Con alguna posibilidad De que Pueda sumar minutos Si no es desde el arranque Desde el banco Y Enzo Fernández Empieza a sumar minutos Con la selección ¿No puede ser? El FDIB Termina sumando minutos Es muy probable Que termine siendo Titular Contra Contra el conjunto De Honduras Así que Es una Está muy latente Para el jugador De que quizás Termine jugando Con paredes ¿No? Sí Como su acompañante No es que va a jugar Uno y otro Sino que quizás Será la sorpresa De que jueguen Los dos juntos ¿Quién dice Si no terminan Los dos Estando acá? Y con respecto A la hora De la delantera Justi ¿Cómo lo ves? Lo ves el autor Martínez Claramente El titular Indiscutido Y aquí Ves que Que tenga Por ahí Un pie adelante En cuanto al ingreso No si del banco De suplentes ¿A quién ves Con posibilidades En el caso De que Leonel Scaloni Tenga que recurrir A un segundo Delantero? Sí Sin lugar Martínez Es titular Para Scaloni Pero En los últimos partidos Quizás No vendió De todo En el Inter Sin embargo Julián Álvarez Tampoco está En el tiempo En el Manchester City Debido A la figura De Haaland Que viene Realmente Muy bien Y lo que se busca Lo que busca Scaloni Lautaro Martínez Sobre todo Julián Álvarez Tenga más minutos Así que seguramente El toro Va a terminar Sin de la partida El próximo viernes Y el Dibu Déjame decirte Ya te dejo a Maxi Si te queda uno más El Dibu llegó bien físicamente Por ahí se habló En algunos partidos Jugando en la Premier League Terminaba con algunos dolores ¿Cómo está el tema De sus situaciones En cuanto a los físicos? Sí El arquero Indiscutido De la selección Está bien físicamente Si bien tuvo Algunas complicaciones En los últimos partidos Sí Va a llegar ¿No? Va a dar de manera más óptima Porque también se está haciendo La preparación previa Así que seguramente Va a terminar Siendo El titular En este partido Perfecto También te quería preguntar Justi El tema de lo Bueno Va a tener un lindo problema Escaloni Si se quiere No teniendo en cuenta Para definir La lista final Teniendo en cuenta Que los jugadores Pudieron subir su nivel A nivel individual En sus respectivos Clubes Lo están haciendo De muy buena manera Sí La realidad es que Hoy por hoy Es bastante complicado Decir Quienes van a estar O asegurarnos ¿Cierto? Por ejemplo McAllister Hoy por hoy Está haciendo Figura en el Brighton ¿No? Es un jugador Que quizás venía en silencio En la selección En la selección Y sin embargo Ahora está teniendo Un gran presente No a sí mismo Giovanni Lo Celso ¿No? Que lamentablemente United Emery Lo está utilizando En otra posición ¿No? Sí Que quizás Está siendo un poco Incómoda Y no puede Afianzarse todavía En el submarino amarillo Así que vamos a ver Qué termina pasando Pero Para Escaloni Va a ser un dolor De cabeza Quienes van a terminar Siendo los convocados Para Para estar En Qatar ¿Y algún pronóstico Para Y con esto cerramos ¿Algún pronóstico Para este viernes Cómo lo ves Qué resultado Te la jugás Preparación Que creo que Claramente Argentina Con su Con su individualismo Con Messi Le va a servir Para Bueno Para tratar De buscar variantes No más que nada Porque Nos estamos enfrentando Una selección Que Argentina Solamente Inventó dos veces La última vez Lo hizo En Tres Con Golding Guaín Ganó Uno a cero Por la mínima Pero creo que Este partido Va a ser Como para Tratar de buscar Variantes Más que nada Bueno Listo Bueno Te agradecemos Juti Por el contacto Y bueno Siempre bien Nos estás informando De la mejor manera De la actualidad De la escaloneta Muchas gracias A todo A todo el panel De lujo hoy Así que Esperemos que todo Se haga bien Y vaya muy bien A la selección Bien Bueno Así pasó El contacto Con Justi Pérez García Comentándonos Un poco De lo que va a ser Bueno De lo que fue De lo que está siendo La actualidad De la selección Y de lo que Se le viene De todos Partidos amistosos Donde bueno Escaloni Podrá ver Algunos futbolistas Que recién Puedan integrar Ultimando detalles Máximo Ultimando detalles Ya estamos a nada De la cita mundialista Así que bueno Será importante Para Escaloni Para poder ir definiendo La lista definitiva Para viajar A Qatar Y afrontar El mundial Bueno Nosotros Hemos llegado Al final del programa La verdad que Ha pasado de todo De taekwondo Hasta el fútbol Rugby Hockey Selección La verdad que Ha sido un programa Muy completo Siempre con la información Al día Como siempre En las redes sociales Pueden seguir Los palabras autorizadas 100 En Facebook En TikTok Y en Twitter También palabras autorizadas Y bueno Obviamente Las coberturas A través de los canales YouTube Juan Maxi Ha sido un placer Bueno el placer Fue lo mío Santi Dejame mandarles Saludos a la familia Que siempre está presente A Esteban Bazán Un amigo que Que todos los miércoles Nos ve Así que bueno El placer es mío Bueno muchas gracias A todos los que nos acompañan Y bueno Para los hinchas atleticos No se olviden del sorteo De la camiseta Que ya se va a estar sorteando El sábado Así que bueno Muchas gracias Por el aguante de siempre Bueno agradecerles A todo el equipo De Palabra Autorizada A los corresponsales De Buenos Aires A Joaquín A Connie También que se vino Para Tucumán Y realizar Toda la cobertura Y el seguimiento Del deporte Tucumano Nosotros hemos llegado Hasta aquí Ha sido un placer Será hasta el próximo Miércoles Por aquí Por el mismo canal De siempre Por Palabra Autorizada TV En Canal 7 Norte TV Ha sido un placer Muchas gracias Gracias Gracias